La vicegobernadora Laura Montero participó de la reunión del Consejo Directivo de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, FECOVITA. Durante el encuentro, la Presidenta del Senado intercambió opiniones sobre la situación que atraviesan los productores vitivinícolas de la provincia e invitó a exponer la situación del cooperativismo en unas jornadas a realizarse en la legislatura. Del encuentro, participaron miembros de las 29 cooperativas que conforman la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, ACOVI. La fortaleza está en pensar primero en la demanda, a quién le vamos a vender, y luego, cómo nos adaptamos al mercado en función de lo que vamos a vender para tener un horizonte de sostenibilidad en el tiempo, concluyó la titular de la Casa de las Leyes. El protagonista principal sos vos.